El Grupo Adam Salapaz ¿De dónde? De Nueva California Ah, de los de Nueva California me da, siempre se me han escapado ustedes, tócale mijo, chidote, chidote, grupo de danza La Paz, de la colonia Nueva California, de Torreón, Coahuila. La Paz 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 Dale, ¿cómo andas? La Paz 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.